Es tarde ya para pensar que nuestro amor no se acabó Hice un intento por salvarlo pero tu orgullo me venció Quise evitar el acabar algo que fue bello entre dos Si tú ahora quieres regresar ya yo tomé mi decisión Yo no quiero seguir sufriendo más experiencias de un cruel amor Prefiero que sea de una vez de un solo golpe a un solo dolor Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya apareció Y mi sufrir llegó a su fin con tanto golpe mejor morir Y se acabó todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo sin ti Y se murió Todo acabó Adiós amor Adiós por siempre Adiós Mira Ya no hay tiempo de mirar atrás Es mejor dejar de sufrir por un amor Que solo angustia y resentimiento trajo a mi corazón Ahora Por tu bien y por mi bien Es mejor decirnos Adiós Yo no quiero seguir sufriendo más experiencias de un cruel amor Prefiero que sea de una vez de un solo golpe a un solo dolor Ya mi vida quedó Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya padeció Y mi sufrir llegó a su fin con tanto golpe mejor morir Y se acabó Y se acabó Todo el amor Ahora prefiero estar tranquilo sin ti Y se murió Todo acabó Adiós Amor Adiós Por siempre Adiós Es tarde ya Es tarde ya Para pensar no sufriré más por tu amor Ahora debemos decirte adiós Es tarde ya Tú llorarás Es tarde ya Por este amor mejor digo adiós Cuando hay cenizas en el amor El viento se las lleva Es tarde ya Es tarde ya Es tarde ya Es tarde ya Con los dos